Por eso hoy aprenderemos a confiar en nosotros mismos, si tú no confías en ti mismo Esos son serios problemas hermano Es muy importante que sepas cómo estás caracterizado para una batalla Porque te vas a encontrar batallas en la vida que duele, es un hombre Te vas a encontrar batallas en la vida que te vas a llorar Viene crítica, viene humillación, viene desánimo, viene aceleramiento Pero eso hermano, Dios te convierte en un vencedor A ver dígalo, 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 yo soy un vencedor Si me están criticando déjalo Dios te llamó para ser un vencedor ¿Cómo vas a pelear una batalla? Si tu mente está pensando que el otro es mejor que tú Por eso que mire mucha gente hoy en día Se encuentra, mire hermano, amigos de mi alma Derrotado, se sienten solos Ya no pueden más ¿Por qué? Porque miren al otro Ah, es que Él si puede Ay hermano, mire Que unción, que un talento Hermano, en la Biblia No dice que hay que competir En la Biblia no dice Tienes que ser mejor que el otro No Todos estamos trabajando en la misma obra Todos nos vamos a ir para el reino ¿Para qué vamos a estar peleando con uno o el otro? No sé si me está entendiendo Te vas a encontrar Batallas en tu vida Que te vas a sentir solo, iglesia amada Vemos la realidad de muchos fracasos hoy en estos tiempos Mira cuántos fracasos Mira aquel hombre llamado predicador Hoy en día, mire Un fracaso en su vida Hoy está tirando del vicio Porque puso la mirada En otro mejor que él Por eso le digo a usted No ponga su confianza En otra persona Que supuestamente Es mejor que usted ¿Por qué? Porque lo va a tirar A un fracaso Y es por eso que mucha gente dice Ay hermano Que ministerio tiene el otro hermano Lo que tiene el hermano Usted lo tiene también Ay hermanito lindo Lo que tiene la otra hermana También que usted lo tiene Cierre Por eso le digo Mire cuánta gente Fracasadas Y todo porque iglesia amada Porque se han fijado De otra persona Que es mejor que ustedes Ah es que él lo puede Y usted que no lo va a poder Pues Ah es que él si puede Mire cómo es prosperado Es bendecido Es por qué Porque él está haciendo Su trabajo Él no está viendo La otra persona Cómo come Cómo anda Cómo vive El hombre que es prosperado Se concentra bien A su llamado Se concentra A predicar Mire Esta palabra No viene a buscar pleito Oiga No viene a dividir Oiga No viene a hacer Señalamiento No viene a criticar Viene a predicar Por ese hombre Es bendecido Es prosperado Por eso Dios le dice Y ese hombre es un vencedor Yo por eso tengo uno a esto Mire Yo no me tengo que fijar En la gente Yo tengo que saber A lo que el Señor me llamó Si a mí me llamó el Señor A predicar Pues tengo que predicar Ahora sí Porque mucha gente Mire Mucha gente a veces Dios lo llama Para ser un vencedor En la vida cristiana Pero como ese hombre No ha subido hermano Madurar Ha visto y ha puesto Su confianza En mucha gente Solamente viene Mire a tirar Señalar Humillar Díganos 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 Prosperado Dios no prospera Esa gente Esa gente Que no tiene aquí Mire Conocimiento De mi padre Esa gente Siempre van a vivir así Porque todo el tiempo Viven señalando Todo el tiempo Viven humillando A la gente Todo el tiempo Hermano Solamente yo Yo dice la gente Tú puedes Porque tienes A Dios Tú sabes Porque tienes A Dios Te eres reconocido Porque tienes Al Señor Sí Iglesia amada Qué tremendo Por eso te digo No te fijes En la persona No te fijes Hermano Usted que me está viendo Usted que me está viendo Y es programador Dios te llamó Ser un vencedor Así que usted Siga adelante No le esté mirando Al hermano Eusebio No esté mirando Al hermano Al otro No esté mirando Al otro hermano No, no Porque eso Te va a tirar Tu fracaso Consciéntate bien Para tu bien Como siervo No te estoy hablando Como hombre Eso no, no, no Como siervo de Dios Párate bien En la roca Y predica La palabra Hace un nombre Iglesia amada No sé cómo Se está escuchando Por ahí Amados No sé cómo Cómo se escucha Ahí hermanos Cómo se escucha Cómo se escucha Cómo se escucha Cómo se escucha Vamos a ver Ante esto Esto está bueno Por eso Que a mí me gusta Que a mí me gusta Predicar lo que es Hermano Por eso vengo A animarte Hermanito lindo De mi alma Animar al pueblo Ay santo es el nombre Del Señor Usted que él Siempre ha estado Miren hermanito lindo De mi alma Siempre tratando La manera De ocultar Tu señalamiento De ocultar Miren la humillación Cuánta gente Usted ha humillado Dios no te mandó Hermano Para humillar Para señalar Para decirle El otro Tú no sirve Tú no vas a prosperar Hermano Usted que ha escuchado Eso No le haga caso Te va a hacer Llorar Y saca Vaya Te van a hacer Sufrir Pero soporta Sopórtalo Sopórtalo Y la caballa Sama Dios te llamó Para vencer Dios te llamó Un vencedor Tú eres un valiente Tú eres un valiente De parte de Dios Gracias hermano Van a disculpar Escucha bien Usted que me está viendo Dios te llamó Para vencer Pero si tú Que me está viendo Y te gusta hermano Calmuñar Te gusta poner el mal No paparito lindo No pierda Su tiempo Querida iglesia amada No pierda Su vida Dios no te llamó A eso Dios te preparó Para proclamar Su bendita palabra Cuando uno Escucha bien esto Cuando uno piensa Escucha bien esto Cuando uno piensa Que otro es mejor Tú te vas a vivir En un tremendo Fracaso papá Fracaso papá Y cuando llegue Ese fracaso Para tu vida Personal ¿Sabes cómo te sientes? ¿Sabes cómo Tus hermanitos lindos Se caracteriza Que su vida? ¿Sabes cómo te miras? ¿Sabes cómo te sientes? No me vas a dejar mentir Pero cuando tú Estás en fracaso En tu vida personal Te sientes derrotado Te sientes apenado Te sientes avergonzado Por una derrota Por eso quiero compartirles Una historia Iglesia amada Esta historia Le va a ayudar más Lo va a ayudar Hasta donde usted No se lo imagine Iglesia amada Quiero contarte Una historia Real De dos hombres Uno llamado Saúl Y el otro llamado Tavi Estos dos hombres De Dios Tuvieron experiencias Grandes En cómo combatir En batalla Experiencias Hermanos Que demostraron Su verdaderamente Potencial Batallas Donde demuestra El perfil De un verdadero Hermano Vencedor Los dos No está hablando De uno Dos Mira bien la historia Iglesia amada Saulo Y David Dos hombres De Dios Con experiencias Tremendas Uno Vieron la gloria De papá Dos Estaba el poder De papá Ahí Tres Su espíritu Santo Estaba ahí Con ellos Ahora Porque Saulo Hermanito Lindo Quería matar A su hombre Mire A su mano Derecha Aquel joven Que venía Prosperando Aquel joven Que venía Exaltándolo Papá Por qué Lo quería Matar Pues Así pasa Con mucha Gente Hoy en día Así pasa Iglesia amada Ah Porque como Bien a otro Que viene Levantándose Ah Esa gente Lo quieren Tumbar Lo quieren Tirar Lo quieren Amenazar Lo quieren Decir esto Le quieren Decir lo otro Para que ese Hombre Que viene De vaco No se pueda Levantar Pero yo te digo En el nombre De Jesús Levántate Se van a levantar Muchos Saulo Que te van A querer Matar Te van A ir A buscar Te van A hablar Bonito Pero dentro De sí mismo Tiene una Tremenda Rabia Un veneno Que lo está Matando Para verte Sufrir Para verte Matar A tu vida Personal Por eso Tenga cuidado Iglesia Amada Tenga cuidado Los dos Hombres Tuvieron Grandes Éxitos En la vida Yo te invito Que lo estudies Medítalo Los Hombres Que tuvieron Grandes Éxitos En su vida No se olvide Usted Sobre el Nombre Llamado Saúl Hermano Predicador Quienes Quienes Hermano Saúl Sabe Que quieres Decir El Nombre Saúl Era un Rey Muy Reconocido Hermano Era un Hombre Un Hombre Fuerte Para Pilear Ganaba Las Batallas Salía Salía Un Vencedor No Le Faltaba Nada Pero Por qué Quería Matar A ese Hombre Llamado David Pues Si Tenía Todo Iglesia Amada Por qué Lo Quería Destruir Por qué Lo Quería Agarrar Su Mano Y Matarlo El Vivo Por qué Sabe Por qué Iglesia Amada Porque Él Se Sentía Derrotado Así Hay Mucha Gente Hoy En Día Como Se Están Derrotando Como Dios Ya No Está Ahí Como Dios Ya No Lo Saca Como Ya No Lo Usa Están Derrotando Mire A la Gente Hoy En Día Para Querer Matarlo Para Querer Señalarlo Por eso Existe El Señalamiento Hoy En Día Por eso Existe Mire El Chisme Porque El Otro Como Está Derrotado También Te Quiere Ver Derrotado A Iglesia Amada Si No Le Faltaba Nada Iglesia Amada Hombre De Alta Estima Hombre Preparado Hermano Con Experiencias Tremendas Que Quería Este Hombre Si Era El Rey Se Sentaba En El Trono Nadie Lo Podía Quitar Ahí Pero Porque Hermano Se Le Metió En La Cabeza De Matar A Un Hombre A Un Joven Que Es Parte De Dios Por Lo Mismo Porque Saúl Ya No Se Sentía Como Un Vencedor Sabe Cómo Se Sentía Rey Saúl Decepcionado De Decepcionado De Así te Sentiste A ti Así te Sientes Usted Decepcionado Solo Mal Bendecido Mal Prosperado Ya no sales A predicar Ya no sos Usado De Parte Del Señor Otro Ya no se Siente La Presencia Ya no hay Autoridad Ya no hay Poder De Dios Cuando Una Persona Se Siente Así Derrotado Hermano Anda Buscando Mire Como Rey Saúl Matar A la Gente Que Están Preparada Matar A la Gente Que Vienen Para Arriba La Gente Que Tiene Buenos Éxitos La Gente Que Están Prosperado La Gente Que Están Bendecido Saúl Nos Quiere Matar Iglesia Mar Porque Que Se Sentía Derrotado Por Eso A mí Me Gusta Mire Cuanta Gente A mí No Me Trataron De Tirarme Cuanta Gente A mí Mire Iglesia Amada No Me Han Tratado De Ponerme Mal En Todo Lugar Usted Sabe Que Yo Le Voy A Poner Asunto Esas Cosas A mí No Me Gusta Me No Me Gusta Enredarme De Esas Cochinadas Yo No Pierdo Mi Tiempo En Esas En Esas Juntitas Yo No Pierdo Yo No Me Llamó A eso Dios Me Llamó A predicar La palabra Yo No Me Tengo Que Salir De Ese Perfil De Mi Llamado Yo No Yo Tengo Que Concentrarme A Lo Que Vine A Lo Que Estoy Hecho No Me Vine Yo A Señalar A Mentir No 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 Por eso Que Estoy Vivo Porque Yo Me Considero Que Soy Un Mencedor Yo No Me Siento Derrotado Ahora Si Yo Me Siento Derrotado Aquí En Esta Radio Es Para Señalar Para Decir A La Gente Que Esto Que El Otro Todo El Mundo Lo Escucha Cuando Usted Escucha Una Persona Criticando A Otro Humillando A Otro Porque Esa Persona No Está Bendecida Al Contrario Está Derrotado Por eso Le arde Le duele Se Siente Solo Se Siente Apenado Se Siente Que Ya No Puede Más Por eso Tira Indirecta Palabra Su Nombre Iglesia Amada Me Gustaría Que Le Te Te Está Poniendo En Mal Sierva De Dios Pastores Evangelistas Programadores Somos Temos En La Lucha De Dios Hombre Metamos Al Fuego De Dios Peleamos La Batalla No Con Armas No Con Mano No Con Pie No 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 Eso No Pelear Pelea La Batalla Pelea Tu Batalla Para Eso Dios Te Ha Bendecido Y Mucha Gente Me Dice Hermano Pero Porque Usted Tiene Seis Programas Quiero Meter Esto En Fasis Escuche Lo Que Me Están Viendo Me Dicen Porque Usted Tiene Seis Programas Hermano Predica Lunes Martes Miércoles Viernes Que No Está Loco Usted Que No Tiene Nada Que Hacer En Su Casa Que Tanto Dinero Tiene Escuchen En Esta Iglesia Amada Sabe Cuáles Son Mis Respuestas Si Yo Tengo Seis Programas Es Porque El Señor Me Ha Bendecido Dios Me Ha Llamado Para Ser Un Vencedor Por Eso Tengo Seis Programas Pero Si Dios Me Llamo Para Envidiar Para Chismosear Para Para Así Esto Para Decir Otro Usted Cree Que Dios Me Nivel ¿Verdad Que No Por Que Porque Eso No De Parte Del Señor Por Eso Yo Te Digo Dios A Usted Lo Va A Poner Encima Lo Va A Poner En Alto Pero Mientras Camina 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 Un Perfil De Santidad Un Perfil De Llamamiento Del Espíritu Santo No Te Va A Faltar Nada Papayito Mamayita La Bendición Te Va A Correr Para Irte Alcanzar Y Vas A Ser Bendecido Alguien Puede Laber A Dios Alguien Puede Darle Palmas A Dios Dios Te Va A Bendecir Cuando Te Quieras Esconder La Bendición Va A Ir En Busca Sobre Tu Vida Por eso Dios Te Va A Bendecir Aunque Ande Con Mi Carcacha Yo Ahí Pero Así Me Gusta Ser Bendecido Yo No Demuestro Lo Que Tengo Yo No Demuestro Lo Que Yo Sé Yo No Demuestro Lo Que Yo Ya Sé Yo No Vengo Yo A Eso Yo Vengo A Humillarme Delante De Ustedes Porque Todo Dice La Biblia Todo Aquel Hombre Que Se Crea Se Analtezca Aquel Hombre Activo Dice La Palabra Que Dios Lo Mira De Lejos Alaba Su Nombre Iglesia Amado No No Se Como Se Está Escuchando El Audio Por Ahí Hermanos Que Me Están Viendo Ya Se Escucha Mejor Comparte Esa Transmisión Así Lo Vamos A Llor A Los Ministros A Los Consejeros De La Iglesia A Los Líderes De La Iglesia A Los Ancianos A Los Servidores A Los Que Tienen Un Grupo De Cédula Dios No Te Llamó Para Dividir Dios No Te Llamó Para Trata Cosa Lo Que Usted Ya Escuchó Iglesia Más No Es Necesario De Repetir Telo Dios Te Llamó Para Ser Un Vencedor Por Eso Que La Iglesia Mire No Prospera Porque Pura Pura Chisme Puro Veneno Pura Envidia Que Dice El Hermano Ay No Hermano Pastor No Me Voy A Juntar Con El Hermano Fulano Porque A Mi La Verdad Sinceramente No Me Cae Bien Dios No Te Llamó Pelear Usted Que Dice Así Que Todo El Tiempo Le Gusta hacer Dios No Te Llamó Eso Papayito Mamayita Linda Por Eso No Sos Prosperada Por Eso Vive Mal Arreglada Por Eso Vive Mire Lejos De La Presencia De Dios Por Eso Te Hace Falta Un Avivamiento Un Avivamiento De Poder Un Avivamiento De Emulsión Oiga De Autoridad Eso Es lo Que Te Falta No Pongas La Mirada En Otra Persona No Lo Pongas Tú Mismo Sabes Lo Que Tienes Aquí Tú Sabes Muy Bien Para Que Dios Te Llamó Tú Sabes Muy Bien Para Que Esos Hechos Usted Lo Sabe Por Eso No Intenta Competir Si Alguien Dice Ay Hermano Es Que Hay Un Hermano Que No Me Cae Bien Que No Esto Mire Lo Que Usted Debe De Orar Por Esa Persona Para Que Dios Le De Maduración En Su Mente Para Que Dios Sople Mire Y Le De Sabiduría Lo Que Aprenda Mire A Vivir Lo Que Es De Parte De Dios Eso Es La Verdad Eso La Verdad Por Eso Te Digo Una Cosa Eso Lo Que Pensaba Saúl Era Era Un Re Re Conocido Ganaba Sus Peleas Salía Sobre Todas Las Cosas Como Vencedor Nadie Le Iba A Quita Su Puesto Ahora Vamos Con El Hombre Llamado David Por Lo Consiguiente Un Joven Que No Conoció Nunca El Miedo Por Eso Fue Victorioso O O O Un Joven Que Pudo Derrotar A Un Luchador Experimentado En Guerras Pero A pesar De Que Era Experimentado Ese Famoso Goliat Lo Fue Derrotado Con La Presencia Del Espíritu Santo A Pesar De Que Era Un Joven Iglesia Amada Por Eso Saúl Quería Matarlo A Este Muchacho Hermano Como Era Joven Como Era Patojo Y Él Estaba Grande Lo Quería Matar Lo Quería Horcar Le Quería Tirar La Lanza Lo Quería Hacer Pedacito Lo Quería Tener Sus Brazos Lo Quería Quería Ver Morir Lo Quería Sufrir Con Sus Propias Manos De Ese Hombre Grato Pero Mire Por Eso Hay Buenos Amigos Júntate Con Hombres Que Son Amigos Tuyos Verdaderos No Hipócritas Oiga Júntate Con Hombres Con Amigos De Verdaderos No Aquellos Que Te Dan La Mano Y Te Señala Por Atrás No Aquellos Que Te Dan La Mano Y Te Habla Por Detrás Esos No Son Amigos Eso Yo Le Llamo Culebras Eso Yo Le Llamo A Las Cranes Que Pican Pero Después Que Pican Dan Su Veneno Y Para Que Te Muera O De Seguro Para Que Se Calambre Tu Lengua Iglesia Amada Júntate Con Amigos Verdaderos Amigos Que Quieren Ver En Victoria No De Derrota Iglesia Amada Amigos Amigos Vencedores A Alguien Dios Le Está Hablando En Esta Oportunidad De La Tarde Con Amigos Verdaderos Mire Que Te Den La Mano Que Cuando Te Den Un Abrazo Que Se Sienta No Hay Pura Hipocresía No Puro Hermano Envidia No Puro Veneno No 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 Amigos Que En Verdad Te Amen Por Lo Que Tú Eres Porque Yo Miro Un Amigo Aquí De David Si David No Tuviera Amigo El Hijo De Saúl Llamado Jonathan David Hubiera Muerto Pero Como Este Hombre Amado Jonathan Le Dijo David Yo he visto Tus victorias Yo he visto Que has sido Un hombre Prosperado Mi Padre Te quiere Matar David Yo Te vengo A decir Que la Mañana Él viene Por ti Te va A matar Pero Yo no Te quiero Ver Muerto Yo no Quiero Ver Que Mi Padre Te Mate Porque No Me Haces Un Favor De Huirte Escóndete Por donde No Te encuentre Porque Si Te Encuentra Mi Padre Te va A matar Ese Es Un Amigo Júntate Con Hombres Que Son Amigos Verdadero No Hipócritas A su Nombre Iglesia Amada Dos Cosas Importantes Vengo A la Palabra No Vengo A Señalar Vengo A La Palabra No Tengo Nadie Contra Nadie Vengo A Escucha La Palabra Que Le Dijo Le Aviso A David Que Tremendo Que Tremendo Hermano Ese Es El Verdadero Evangelio Mire Yo Como Siervo De Dios No Puedo Yo Señalar A Alguien A Mi Me Han Dicho Muchas Cosas De Muchas Personas Sabe Que Le Digo Yo Ay Hermano Yo No Me Quiero Meter Ahí Si Usted Quiere Hacerlo Métase Pero No Me Meta O Mis Amigos Que Yo No Porque Yo No Soy Para Eso Yo No Pierdo Mi Tiempo Para Eso Mi Tiempo Es Solo Y Lo Aprovecho Para Orar Para Interceder Para Estudiar Mire Esta Bendita Palabra Esto Es Lo Que Yo Hago Y Ravaya Saya Eso Es Lo Que Yo Hago Toda La Noche 12 Una La Mañana Preparando Para Darte Lo Mejor A Mediodía Con El Fuerte Calor Prendiendo La Palabra Porque Eso Me Llamó Mi Padre No Me Llamó Para Hacerte De Menos Papá Discúlpame Si Algún Día Te He 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 De Menos Discúlpame Si Un Día Yo He Hablado Mal De Ti Discúlpame Si Yo He Tratado De Humillarte Discúlpame Dios Me Llamó Para Eso Dios No Me Llamó Para Eso Y Fíjese Iglesia Amada Fíjese Una Cosa La Triste Historia De Saúl Este Hombre Llamado Rey Pensaba Que Él Era Bueno ¿Sabe Que Pensaba Que Pensaba Que David Era Buen Peleador Saúl Se Dio Cuenta Como Derrotó A ese Gol Ya Ajá Por eso Es el Gran Problema Mira Hermano Saúl Pensaba Así De David Era Cierto Joven Prosperado Joven Con Buenos Éxitos Joven Hermano Preparado Para La Guerra Pero Eso Era David Saúl Era El Rey ¿Sabe Para Que Estaba David David Estaba Para Apoyarlo Era La Mano Derecha De Saúl Era La Mano Derecha Del Pueblo Para Cualquier Batalla David Se Hacía Presente Pero Saúl Se Metió Aquí Mire Saúl Se Metió Que Él Era Mejor Cuando No Es Así Hombre Esa La Historia Pues Cuando El Rey Saúl Miró Que Él Viva Creciendo Que Era Bendecido Era Prosperado La Gente Lo Anombraba La Gente Lo Abrazaba La Gente Le Daba Aplauso Eso No Le Gustaba Rey Saúl Por Eso Mire Que Les Empide Ahí Existe Hermano David Escúcheme Eso Nunca Pienses Que Otro Es Mejor Que Tú Cuando Sabe Lo Que Tú Tienes Adentro De Tu Vida No Se Si Me Está Entendiendo Usted A Su Nombre Hermano Compartan La Transmisión Hermano Entonces Les voy a Agradecer Sabe Para Qué Para Ayudar A Los Quiervos Del Señor Que Se Metan Al Vivamiento De Dios Que Se Meta En La Integridad De Dios Eso Lo Que Quiere El Señor Punto Número Uno Escuche Bien Esto Nunca Pienses Que Otro Es Mejor Que Tú Cuando Sabes Lo Que Tú Tienes Adentro De Tu Vida Saúl Se Vino Para Abajo Sabe Por qué Iglesia Amada Porque Miró El Potencial De David A su Nombre Ay David Excelente Joven Excelente Muchacho Pasa Es un Prosperado Ah Pero Tú Quieres Quitarme Mi Trono No Te Lo Voy A Permitir Papá Tiene Buenos Éxitos Buenos Buenos Testimonios Pero Te Voy A Matar Porque Yo Soy Mejor Que Tu Nombre Por eso Se Vino El Fracaso Saúl Por eso Se Le Cerró La Puerta Saúl Porque Ya Quería Competir El Evangelio No Para Competencia El Evangelio Para salvar Al pecador Para sellar Al pecado Aquel Que Se Arrepienta Que Viva El Verderadero Evangelio Por eso Fue La Derrota Por eso Usted Mire Hermano Cuando Tú Mires El Potencial De Otro No Trates De Competir Deja Lo Que Dios Lo Prospere Miren Enfóquese Usted Cuántas Veces Ha Orado El Hermano Para Ser Reconocido Cuántas Veces Se Ha Metido En Ayuno Cuántas Veces Se Ha Metido En Oración Para Que Ese Hombre Mire Haga El Trabajo De Parte Del Señor Y Usted Señalando No Se Enojando No Se Enoje Hombre Si A Todos Le Trabajamos La Mima Empresa Por eso Hermano No Se Enoje Por eso Vas A Tener Un Fracaso Cuando Tú Mires El Potencial De David Lo Que Tiene El Otro Hombre Un Hombre Llamado Hermano Una Tremenda Potencial Eso También Lo Tienes Tú También Lo Tienes Tú Hermano No Te Sientas Pequeño No Te Sientas Grande No Te Sientas Mediano No Siéntate Que Eres Un Vencedor Para eso Dios Te Llamó Si Mire Escúchame En Esa Iglesia Amada David Tuvo Buenos Éxitos En Su Vida David Era La Mano Derecha Del Pueblo A Mi Me Gusta Mires Pensar Imaginar Si Dios Te Llamó En Tu Iglesia No Es Para Quitarte El Puesto Del Pastor Porque Así Hay Muchos Dios Te Llamó En La Iglesia Para Hacer La Obra De Él Lo Está Entendiendo Iglesia Amada Ese Es El Trabajo Ese Es El Mejor Trabajo Que Hay En La Vida Cristiana Apoyándose Unos A Otros Por Eso Le Digo Mire David Hacía Su Trabajo Punto Número Uno Dos Él No Quería El Puesto Del Rey Tres Ni Por Un Momento En Su Mente Pensó A Quitarle Hermano Su Puesto Al Rey Cuatro Él Solo Estaba De Apoyo Para El Pueblo Y Para El Rey Que Más Quería Saúl Tuviera Vivo Tuviera Bendecido Se Se Cuenta Mire Un Hombre Que Bendecido Un Hombre Que Prosperado Que Dios Lo Está Levantando Oiga No No Preocupa Por Quitarle El Trono A Mucha Gente Hoy En Día No El Hombre Que Carga Gloria El Hombre Que He Bendecido De Predicar La Palabra No Se Preocupa Por Quitarle El Trono Del Otro Para Nada Para Nada Yo Escuché Un Programador Un Día Dijo Escúcheme No Quiero Meter Dijo Unas Palabras Ay Hermano Ya Me Quitaron Mis Patrocinadores Ay Ya Se Fueron Con Hermano Eusebio Mis Patrocinadores Ja 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 Alaba Ese Nombre Que Culpa Tiene Hermano Eusebio Si Yo No Estoy Para Quitar Patrocinadores Alguien Que Me Escriba Ahí Que Son Mis Patrocinadores Y De Alguno Le He Dicho Deje De Patrocinar A Otros Deje A Otros Miren No No Lo Apoy Al Otro No Apoya A La Hermana Apóyeme A Alguien Que Me Lo Diga En Plural En Vivo No Me En Con Sabe Por 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 Los Que Están Conmigo Me Han Conocido Como Siervo De Dios Sé Respetarme Si En Donde Estoy Parado Sé Quien Me Llamó Me Llama Jesucristo De Nazaré Iglesia Amada Dios Bendiga Los Que Me Están Apoyando Dios Bendiga Los Que Están Conmigo Yo No Vine A Quitar A Nadie Su Puesto Yo No Vine A Quitar Patrocinador Yo Vine A Concentrarme Lo Que Es La Sana Palabra De Parte De Dios Iglesia Amada A Su Nombre Yo No Tengo La Culpa Yo No Tengo La Culpa Porque Dios Ha Sido Bueno Hermano Eusebio Se Concentra Se Concentra Miren Parado Sabiduría Déjelo Yo Me Concentro Como Este Hombre Llamado David Yo David Se Concentra En Pelear David Se Concentraba En Sus Éxitos David Se Concentraba Mire A Lo Que Fue Llamado Por Eso Dios Estaba Ahí Dios Nunca Lo Abandonó Dios Nunca Lo Dejó Solo Dios No Lo Dejó Sola No 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 Porque Se Se Puso Bien En Su Zapato Se Puso Bien Llegué David Sabía Quien Lo Llamó Sabía Quien A su Nombre Dele la Gloria Al Señor Papá Dele la Gloria Papá Si aquí No estamos Para quitar Si el Que Dios Me ha Entregado Las Personas Que Están Conmigo Porque Yo no Quiero Gente Que Me Den La Espalda Gente Que Estén Conmigo Hermano Eusebio Yo estoy Con usted Papá Ajá Por eso Me gusta Predicar La Palabra Aunque Se Enojen De Mí Aunque Hable Mal De Mí A mí No Me Interesa Yo Vengo A sacar Mi Perfil De Parte De Siervo Predicar La Palabra De Dios Ahora Si Yo Vengo A contarles Mentiras Cuentos Historias Mejor No Me Vengo A des Garganta Mejor No Pierdo Mi Tiempo Miro Mi Tele Miro Mi Casa Miro Para Que Es Lo Que Quiere el Señor Se Da Cuenta Pues Escuchen Esto El 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 Estaba De Apoyo Para El Pueblo De Dios Y Sabe Eso No Le Gusto A Saúl Dios Bendiga Lo Que Me Están Mensajeando Dios Bendiga El malo César Maldonado Voy A Compartir Mi Número Porque Va Haber Un Avivamiento De Dios Siento Que Va Haber Un Avivamiento De Dios Las Cosas Que Has Pensado Para Destrucción A Muchos Evangelistas Para Muchos Programadores Para Siervos Sierva De Dios Tu Mente Va A Cambiar Hoy Porque Va Haber Un Avivamiento Un Avivamiento De Poder Un Avivamiento De Emusión Un Avivamiento De Gloria Te Voy a Compartir Mi Número Personal Mándame Mensaje De Whatsapp Por Favor Me Queda Treinta Minutos Para Exaltarte Esta Bendición Treinta Y Siete Noventa Y Escuchen Esta Iglesia Amada Treinta Y Siete Noventa Y Uno Sesenta Y Cuatro Trece Iglesia Amada Vamos Treinta Y Siete Noventa Y Uno Sesenta Y Cuatro Trece Si Si usted Quiere Llamar La radio Llame A Este Hermano Alverde Cuarenta Seis Treinta Cero Cero Siete Tres Repito Cuarenta Seis Treinta Cero Cero Siete Tres Permita No he Terminado Escuchen Bien Esto Hermanos Hermanos Así Pasan Muchos Con Muchas Personas Otra De Las Cosas Dios Te Mandó A Triunfar Otro Dios Te Llamó Para Que Tú Fueras Fueras Un Vencedor Otro Punto Importante Nunca Mires A Otros Los Que Hacen Descalo Lo Que Están Haciendo Y Concéntrate De Tu Vida Otro Punto Importante Nunca Envidias Las Cosas De Otro Su Nombre Iglesia Amada Nunca Envidias Las Cosas De Otros Tú Tienes Lo Que Tienes Y Sabes Lo Que Te Llamó Para El Señor En Su O Quiero Orar Por Tu Vida 37 91 64 43 Quiero Orar Por Tu Vida Esta Noche Me Orar Que Porque Y Vamos A ¡Aleluya! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Sigo el Señor, gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo! ¡Gracias al Espíritu Santo de Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo! ¡Gracias al Espíritu Santo de Dios! ¡Viene un avivamiento de poder! ¡Viene un avivamiento de unción! ¡Tu mente va a cambiar! ¡Y a partir de este momento! ¡Porque Dios te llamó para ser vencedor! ¡Dios no te llamó para envidiar! ¡Dios no te llamó a pelear! ¡No, no! ¡Para señalar, no! ¡Dios te llamó para ser un vencedor! ¡Y saca manso y brazo al poder de Dios! ¡Por eso el Evangelio, hermano! ¡No ha avanzado por mucha gente esa! ¡Le pasa mismo como Rey Saúl! ¡Rey Saúl tenía un equipo! ¡Tenía el mejor, hermano, peleador! ¡David no pensaba quedarse con el trono! ¡Pero cómo se metió aquí! ¡Ve! ¡Pensó que era mejor que él! ¡Ja, ja! ¡Nunca intentes pensar! ¡Que otro es mejor contigo, papá! ¡Tú tienes lo que tienes, Iglesia amada! ¡Tú sabes lo que portas! ¡Tú sabes dónde está tu pie parado! ¡Tú sabes cómo fuiste llamado! ¡Tú sabes cuál comunión tiene de parte de Dios! ¡Tú sabes bien, Iglesia amada! ¡Dios bendiga a los hermanos! ¡Están comunicándose! 37 91 64 13 ¡Dios bendiga a los hermanos! ¡Víctor Fuentes! ¡Dios bendiga! Amén que Official 37 Buenas tardes hermano Eusebio Oración por mi vida Escuchamos en la finca Chacul Municipio de Motocincla Entedamente nuestro hermano Arnold Mejías ¡Dios te bendiga! Ay hermanos Oración hermano Kevin de Colomba de presta Cuca De comunidad Nuevo San Vicente Lo escucho Estoy caído de la gracia hermano Pero quiero, deseo de parte del Espíritu Santo Que me motive a seguir adelante Porque mejor dicho hermano Acepte a Dios hombre Hermanos amigos de mi alma Habrá una persona ahí Que quiera andar a hacer voto con Dios